Bienvenido aquí a La Baja Récord, caballero. La Baja Récord, un lugar súper de pindón, a ver qué cosa más linda tenemos nosotros aquí ahora mismo. Después de 12 años de perseverancia, tenemos este súper espacio que hemos logrado a partir de sangre azul y lágrima, esto no fue fácil, fue un camino largo, largo, largo. Y La Baja Récord, vamos a explicarles qué cosa es La Baja Récord. La Baja Récord es un espacio donde nosotros tenemos total autonomía para crear nuestra obra. Y no solo crear nuestra obra, sino también darle oportunidad a otros artistas que puedan también tener este lugar para también tener oportunidades, no valga la redundancia, de crear su obra también, sin pasar por el filtro de las instituciones y toda la burocracia de mierda que existe en este país. La Baja Récord ya tiene producción, ya podemos hablar de una cosecha, ¿entiendes? Estamos haciendo cosas. Básicamente como la Baja Récord ya tiene producción, ya podemos hablar de una cosecha, ¿entiendes? La Baja Récord es un espacio anti-institucional y anti-gubernamental, esa es la idea, ¿entiendes? En una sociedad totalitarista hace falta crear espacios como la Baja Récord. Bueno, mi consejo a las nuevas generaciones es, por favor, hagan más Baja Récord, que la Baja Récord se multiplique, se ve que el full, que lo que es muy importante es que el presidente, ¿es qué es lo que quedaba en este país? Bueno, hazlo cubierto, porque si no vas a comer nunca. Más nunca. Abajo, Messi, bro. Abajo la situación vamos a seguir. No vienes nada. ¡Ya!